Este es Consentido Público, un microprograma de la Contraloría General de Medellín para la formación y la participación de la comunidad en el control fiscal de Medellín. Muy buenos días, aquí comienza una nueva emisión de Consentido Público, el programa de la Contraloría de Medellín. Soy Manuela Stévez y los estaré acompañando en los próximos cinco minutos en este microprograma. Bienvenidos. Ahora nuestros titulares Consentido Público. En Acercándonos, la Contraloría de Medellín realizó el último conversatorio del año. En la trivia, les contaremos hace cuánto se creó la Contraloría Auxiliar Ambiental. En Agendados se acerca el cierre de la red de transparencia. Estoy más Consentido Público. Las cámaras de Consentido Público acompañaron al Contralor de Medellín, el doctor Juan Carlos Peláez Serna, a su último conversatorio del año. Esta vez en la Universidad Nacional. Habló del Informe Ambiental 2013. Veamos. Acercándonos. Cerramos con broche de oro. O sea, el haber podido venir aquí a la Universidad Nacional y a presentar lo que es el estado de los recursos naturales y el medio ambiente en la ciudad de Medellín. Fue un éxito total porque es una universidad que sabe el tema, que conoce el tema, que nos puede aportar mucho a la Contraloría General de Medellín en el trabajo que venimos haciendo. Y aquí ellos, como son expertos, también nos hicieron unas recomendaciones para ser tenidas en cuenta y el próximo año que hagamos nuestras auditorías ambientales, obviamente se nutran más y nos sirvan más para hacer un mejor trabajo. Bueno, que la Contraloría visite nuestro campus, lo recorra, se dé cuenta del valor ambiental que tiene para el ecosistema urbano de Medellín. Es importante porque precisamente en la universidad nuestra cultura es que los entes de control tienen que cumplir una labor pedagógica. Nosotros aquí al interior nunca nos vemos como controlados, con temor, con miedo, sino que siempre es un asunto de crecimiento constante. Para nuestros estudiantes, para nuestros docentes y para nuestro personal administrativo es parte de un proceso educativo esta rendición de cuentas y en especial el día de hoy que se enfocó a la parte ambiental, porque nuestra sede tiene un enfoque ambiental que lo estamos tratando de llevar a toda la ciudad. Para mí me parece muy importante tener este tipo de conversatorios. ¿Por qué? Porque eso va a ser parte de una integración y una participación además, una participación ciudadana dentro de los estudiantes que se aíslan un poco con respecto a este tipo de problemáticas. Y más con este tipo de problemáticas que ahora nos tienen muy involucrados, que es como la parte ambiental. Entonces considero que es una forma de invitar a la participación desde diferentes plataformas, lo cual es de muy buena mirada desde la Universidad Nacional de Colombia. Esta vez en la Universidad Nacional estudiantes, docentes y directivos asistieron al conversatorio que viene desarrollando la Contraloría en la ciudad. Además les presentó el programa de pedagogía, prevención y control social como herramienta de participación ciudadana para seguir trabajando por el cuidado de los recursos naturales. La trivia ¿Sabes cuándo se creó la Contraloría Auxiliar Ambiental? A. Hace 8 años B. Desde que nació la Contraloría de Medellín C. En la actual administración Si respondiste, C. Eres un ciudadano con sentido público. La Contraloría Auxiliar Ambiental se creó hace 2 años y medio. El Contralor de Medellín vio la necesidad de crear en su administración una Contraloría Auxiliar que velara por el cuidado ambiental para que las obras públicas no impactaran negativamente en el medio ambiente de nuestra ciudad. Agendados El próximo 9 de diciembre será el cierre de la red de transparencia de participación ciudadana en el Hotel Dan Carton desde las 9 de la mañana. Así nos despedimos. Recuerda nuestras emisiones todos los lunes, miércoles y viernes a las 6 y 25 de la mañana por Teleantioquia, mi canal. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Contraloría Medellín o escribirnos al correo que aparece en pantalla consentidopúblico arroba cgm.gov.com Feliz día para todos.